¡Hola! Tus mejores deseos y nada, si estabas en la academia, pues si quieres seguirme o seguir aprendiéndome en Patreon, pues ya sabes, por ahí ando. Así que, ¡hombre MacGregor! Estabas ahí calladito, ¿eh? Sin decir nada. No te podías perder hoy el tartán de MacTaurus. Le puse Mac en tu honor, ¿eh? No te creas tú que... Bueno, imagino que estaremos todos igual, ¿no? Masador de calor. Bueno, Mauricio Turial de Colombia ha leído, así que imagino que allí también hará calor, pero la verdad es que como allí tenéis el verano cambiado, ¿no? Pues a lo mejor no, pero vamos. Aquí estamos a cuarenta y... No sé cuánto... Hoy no había tanto, hoy había creo que treinta y ocho grados. Hacía fresco y... Y vamos, pero espantoso. Tampoco cree que... Bueno, nada. Bueno, pues nada, oye, compartidme por ahí en vuestras redes sociales y eso, o en los grupos de WhatsApp, o yo qué sé. A ver si entra alguno. Por un lado, mal, porque si llegábamos a cincuenta, me iba a afeitar esta parte de la barba y ir como MacTaurus, pero por otro lado, pues oye, si lo ve más gente, pues mejor... Hacer stream para cinco es como hacer una private class de estas. A vuestra salud. Cerveza rara de Alhambra, no la recomiendo. Citra y pa... No... A ver... Ay... Bueno, pues nada. Como estamos pocos, tampoco va a fluir mucho la conversación con el delay que tiene el puñetero YouTube, así que nada. Me tengo que mirar Twitch a ver cómo funciona. Algún día de estos, cuando tenga tiempo. Hola a todos. En el futuro, cuando tengas que ver este video en el canal de YouTube, ¿Cómo que me ha hecho un blur en la etiqueta? ¿Cómo que me ha hecho un blur en la etiqueta? ¿Qué dices de un blur en la etiqueta? ¿Qué es un blur? ¿Qué es un blur, Magregor? ¿Un blur? Ah, ¿esto dices? No, es así. Es que... Tienes... No sé ni cómo te he entendido. Tiene esa mancha así, no sé por qué. Tiene un... La verdad es que es un poco raro el este. Mira. Alhambra, reserva, esencia, limón. Me está revuelera. Mejor la roja y la otra. Bueno, pues nada. A ver. Vamos a pintar a MacTaurus. Está por aquí. Que tenemos así medio avanzado. Seguramente es el último video que haga en streaming de este tipo. O sea, no el último video que haga en mi vida, ¿no? Sino de este proceso, el último video que haga de este tipo. Podrías ver que luego lo grabo y lo comento. Y así me da tiempo a hacer... Me da tiempo a explicar mejor cosas y... Ya que se vea mejor el proceso de vídeo. Que lo hice en el último, el último, el último, ¿no? Sí, el último video del mago, de SAR. Que si no lo habéis visto cuando veis este video, pues os recomiendo que lo veáis. Ese está comentado. Se graba, no preedito y luego lo comento. Entonces se ve mejor, es más rápido y más dinámico. Es lo que es más divertido de ver. Así que nada. Vamos a ver un poco de chicha a este. Y bueno, ya veremos. De todas maneras... Imagino que julio será un mes horrible para hacer ningún tipo de... De streaming porque será todo el mundo a su bola. Pero bueno, imagino que lo haré igualmente. Lo que sé. Por cierto, el mes que viene voy a Antequera a dar clase a Málaga. Así que si algún malagueño lo ve y le interesa, pues que sepa que voy a estar por allí el fin de semana del 15, 15 y 16, 17 de julio. Pero bueno, ya lo veréis por ahí en redes sociales. Pero es que últimamente, como Instagram me tiene, que no me enseña en ningún sitio, me tiene ahí, no sé... Bueno, no es a mí, creo que es a todo el mundo, ¿eh? Pero si es horroroso, pues por si no os enteráis, pues que lo sepáis. Que estaré en Málaga dando clase. Así que todos los del sur podéis moveros a Málaga y acudir al curso. Bueno, pues nada, voy a ver esto como... Esto va así, esto con luz para acá. Vale, pues ya está. Ahora sí se me oye, ¿verdad? Bueno, sí hay mucho delay, tío. Yo sé que tengo puesta la latencia baja, pero es que no baja ese delay, es exagerado. Sí, este es. Vale, bueno, pues ya está. Joder, madre mía, cacao. Se me había olvidado conectar una cosa, tenía que cambiar de micrófono y en fin, un rollo. Bueno, pues nada, hala. Ahora, vamos a ver esto. Voy a colocarlo correctamente. Para ver si no estropea nada. Estoy torpe hoy, ¿eh? Menos mal que no somos muchos. Bueno, somos nueve personas ahora mismo, qué barbaridad. Pues no está mal, normalmente somos menos. Vale, bueno, pues nada, ya sí, ya podemos empezar. Por fin, lo siento, perdonadme. He tenido un momento de mongolismo máximo. Bueno, pues nada, así es como se quedó el último día. Y la idea que tenía hoy era trabajarle un poquito, bueno, pelo, tartán y cuero. A ver qué es lo que me da tiempo. Entonces voy a empezar por pelo y por cuero. Que van a dejar toda esta parte ya como bastante definida, bastante hecha. Y luego he metido con el tartán, que bien, lo voy a terminar, pero ya puedo hacer las líneas y eso. Así le doy tiempo a McGregor a que me busque alguna referencia de tartán que le mola con este esquema de color de base, ¿vale? McGregor, hoy eres el encargado de buscarme la referencia. Y además te voy a hacer caso. Luego dices que nada. ¿Qué pasa, Javier Sarriá? Don Javier Sarriá. ¿Te has ido dependiendo de CrossFit o qué? O es que hoy no te toca hacer un Murph ni nada de eso. Correcto, ya te has vuelto. Correcto, no te tocaba. Ah, vale, vale. Me viste envidia, tío. O sea, es porque te imagino que estás ahí como... Que luego será mentira, ¿eh? Pero te imagino todo mazado ahora, como este. Te imagino ahora mismo así, pero con el pelo más corto. Y... Y, ojo, yo tengo que moverme de forma, porque si no... Cuando vaya yo a partirle la cara, pues a ver... A ver cómo me las apaño. Como estoy yo ahora, yo solo hago yoga. Estoy como... Con todo respeto del mundo, ¿eh? Pero como una señora mayor, que es un poco el cliché del yoga, aunque sé que no es cierto. Pues... Tendría que ponerme un poco a tono. Vale. Bueno, voy a dejarme la mezcla hecha. Aquí. Me he tirado un poquito con tonos así naranja. Me dejo un marrón así de comodín. Y... Y ya al final de las subidas de color, pues le podemos meter... Vamos a jugar amarillo-hielo, reflejos blancos. Ah, yo dejo todo eso por ahí tirado y ya está. Que luego seguro que lo uso. Bueno, he decidido ya sí o sí que me voy a subir a Barcelona en agosto, ¿eh? O sea que... Ya me acompañe a ver eco, no me acompañe a ver eco... Roncho, quien sea. Subiré para allá. Mola lo de subir a Barcelona porque los madrileños decimos que subimos a Barcelona y los de Barcelona decís que subís a Madrid. Así que hagamos lo que hagamos, subimos. Bien. Desarrollar un poquito más el esquema del pelo, los brillos y mechones y demás. Y luego lo vamos puliendo. Esto va a quedar muy amarillento, pero mejor. Así luego cuando lo metamos en naranja, cubre mejor. ¿Qué le pasa a él hoy? No estoy traduciendo nada al inglés hoy. Estoy pasando lípicamente. Chicos, estoy empezando con el cabello. Estoy usando diferentes tipos de naranja. Naranja de naranja, pura de naranja, azul de naranja y obviamente azul de naranja y blanco para el cabello en el cabello. Pero lo que estoy haciendo ahora es simplemente trabajar un poco sobre la reflexión que he hecho en el video anterior. Sé que se ve que se vea muy amarillo ahora mismo, pero no me importa. No te preocupes por eso porque al final es más fácil mezclar los tonos de naranja y los tonos de naranja y los tonos de naranja. No te preocupes por eso porque al final es más fácil, pero no te preocupes por eso. O sea, que tampoco es un indicativo de naranja. Pero YouTube no traduce... Ah, bueno, vale, ya sé lo que dices. No, pero es que el problema no es traducirlo al inglés. Y yo, por traducirlo al inglés, no es. Es que tienes que escribir cada frase por los tiempos que estás usando. O sea, en la parte del video que estás diciendo en ese momento. No es coger todo el tocho y ponerlo, sino que tienes que ir ahí frase por frase, poniéndola donde la estás diciendo y, claro, se hace muy tedioso y doloroso. Y sí, cuando suba a Barna te aviso y nos vemos. Además quiero ir a ver a Mark, así que tendré que ir a Barna, Barna, porque yo normalmente me quedo por ahí en dos ríos. Que no sé si lo conoces, está ahí como, no sé, por la montaña o por ahí, por la sierra. Y no solo lo que he pisado que es mucho Barcelona, pero vamos, esta vez tengo que ir, así que... Además tengo que darle a Alex, que también, que estuvo en el curso con nosotros, que está haciendo una colección de figuras. Y me compró un par de ellas. Y se las tengo que llevar, así que ya obligado, tengo que bajar sí o sí. El pollero. No sé si esa vez es el pollero. Solo había un Alex, ¿no?, en el curso. A ver si me estoy... Yo creo que sí que me dijo que era él el del curso. A ver, me estoy confundiendo yo, pero... Bueno, veis que bonito es generar tonos de pelo, ¿no? Así va a ir dando pinceladas en la dirección de los mechones. Y si no... Si no planteáis cambios muy bruscos, pues simplemente con ir acumulando el brillo donde lo queréis, pero sin controlarlo en exceso, pues unas pinceladas se van superponiendo a otras. Y al final queda un pelo muy bonito y muy natural, y con muchos tonos. Aunque sean tonos parecidos porque al final son tonos de naranja, pero el hecho de que se entremezclen y demás, pues le da mucha naturalidad. Como veis, estoy usando varios tonos de tonos similares al final, porque todas son tonos de naranja, pero si no te metes dos tonos diferentes entre ellas, quiero decir, el anterior es similar a este, por ejemplo, y el siguiente será similar a este, que estoy jugando ahora mismo, creas muchos tonos brillos y tonos en los diferentes tablas de ella, que en el final es la única cosa que estoy tomando en cuenta ahora mismo, la forma de los taftes que estoy pintando y dónde localizar el máximo brillo. Así que genero, como he dicho, una tonalidad muy rica en términos de tonos y tonalidad. Y parece muy natural. Obviamente es como un pintor, un cartón, o algo así. Pero no es tan, como decirlo, no es tan predictable. No es como un color blanco, blanco o blanco blanco. Tiene tonos blanco blanco, blanco blanco, blanco blanco, blanco blanco. Son más mezclados. Y es más natural, creo. Pues tío, soy muy malo para... Fíjate que antes era bueno, pero la edad pasa factura. Soy muy malo para las caras y me olvido. No me olvido... Bueno, al revés. Soy bueno para las caras, malo para los nombres. Entonces, sé que si le veo, sé quién es, pero no sabría si es Alex o es Pepito de los palotes. Entonces, no tengo muy claro si es ese o no. Creo que sí. Y creo recordar que se sentaba como a la cabecera de la mesa. Pero no me acuerdo exactamente. Pero vamos, creo que eso lo hay en Alex en tu curso. O sea que... Sí, tiene que ser ese. Sé que tiene... Vamos, que está comprando bastantes figurillas de gente que ha comprado de Mark también. Y... Y eso, le tengo que ver un par de las mías. Me hace ilusión que lo tenga además alguien que no está a 18.000 kilómetros de distancia. O sea que va a ser un par de las mías. Y es que sí que va a ser un par de las mías. Y es que no, no, no. Y es que no, no. Y no, no, no. Tú eres pobre, yo soy pobre y te entiendo perfectamente. Eso que yo soy barato, por lo que tengo entendido. Pero entiendo que estas cosas o tienes la suerte de que te lo puedes gastar o es difícil. Y al final son cosas de colección. Mira que bonito ha quedado el pelo. En este punto casi se puede dejar. Y ya volvemos sobre el sacaso más adelante. Pero tiene la suficiente definición y color y forma de volúmenes y demás como para que acompañe al resto de la figura. Ya sabéis que no me gusta avanzar en exceso o nada concreto. En este proceso podemos parar el pelo y saltar a otra parte de la figura. Porque es suficiente para poder avanzar en términos de volumen y color. Así que podemos saltar a otra parte. Porque siempre prefiero avanzar diferentes partes del proceso al mismo tiempo. No me gusta trabajar hasta el final. Una parte de la 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 parte. Y todavía están en una fase inicial. Así que, una vez que llegamos a este proceso, podemos avanzar a otra parte. Así que, en este caso, acabo de terminar la veer un poco más. Y voy a empezar con las partes de la parte de la parte de la parte de la parte de la parte. Es un regalazo, desde luego, pero al precio que están las figuras de este tamaño pintadas... Vamos, es un regalo muy, muy regalazo. Una pequeñita. Una de 32 milímetros, algo así. Lo que tienes que hacer es pintarte algunos de los classics, que se te van a juntar con los malos cuando salgan. ¿Qué saldrán? Me acabo de hacer... ¿Cómo se llama cuando te hacen un spoiler? Me acabo de hacer un spoiler a los no espectadores que estamos. Vale, bueno, esto se queda aquí ya. Vale. El pelo lo dejamos así. Fijaos ya que se ve bastante bien. De hecho, incluso desentona un poco, porque como está todo muy en pañales y esto ya está más colorido y más avanzado, más contrastado, pues se ve incluso un poco raro. Pero vamos, entra dentro de lo normal. Y ahora, pues... Vamos a meterle cuero, un cuero azulado, por ejemplo. Vamos al atado. Van a tirar de Rhinos Hive. La ballesta del busto. Bueno, pues pintate el busto, ¿no? En la que estás. O vas a ir a Free Wars solo con el... Bueno, claro, bueno. El busto de las Free Wars, no que vayas a ir a Free Wars. Yo creo, sinceramente, y vamos, viendo los streaming, deberíais de llegar a esa conclusión, que le tenéis más miedo a otra cosa, pero estas figuras se pintan, vamos, solas. O sea, no... No es una figura al uso. De una figura, un 75 normal, tardo mucho más en pintar lo que estas. Estas me las quito bastante rápido. No son pesadas en detalles, los que tienen son fáciles de pintar. Entonces, al final va bastante rápido. Oye, o sea, que tiene preguntas, que las diga, ¿eh? Pero estemos aquí de palique no quiere decir que... Tú eras de... Eras de enanos del caos o de enanos normales solo. Y para el cuero, voy a usar un pincel así, reventado. Ahora, voy a usar un nuevo pincel para trabajar en la letra. Porque va a generar diferentes traces... ... y stains... ... no stains, traces... ... texturas... ... en la superficie. Este te lo inventas. Este solo tiene la espada. Este lo que tenía era una cabeza con casco, que es la que está en el busto. Y... ... y hombreras. Para ponerle más armadura. De hecho, una anda por aquí. ¿Y qué la he visto antes? ¿Cómo está? Está ahí. Que está... La otra a lo mejor es mucho, para ser un bárbaro. Pero esta le queda bien, ahí puesta. No, para cuero... Lo único que... Normalmente yo trabajo con tintas. En algún punto empiezo a meter tintas, sobre todo para sombras. O cuando he terminado de darlo todo... Unifico la textura con... ... con tintas, pero... No, no hace falta... ... trabajar solo o concitar, porque sean más satinadas. De hecho, el cuero satina en parte, porque... ... también depende del desgaste que tenga, pues no satina... ... no satina mucho. Exacto. Magregor pregunta si es mejor trabajar con Citadel paints porque son más satin que otras líneas, cuando pintando la letra. Y creo que no es algo que tienes que usar porque, en el final, preferir trabajar con inks. Y esas inks, para unificar la textura o para boostar las shadows, añadir el satin finish en la letra. Y también porque no todas las letras son satin. Hay algunas letras que no son satin. Depende de si son muy calientes o no. Así que puedes mezclar ambas cosas. Puedes pintar algunas partes más satin y otras menos satin. Además, depende un poco también del objetivo, ¿no? Porque si pintáis figuras, por ejemplo, pintáis una figura y queréis que sea un boxar chulo y demás, y vuestro objetivo es que se vea guay en foto. Pues un satinado en foto es un desastre porque, para hacerle la foto sin que salgan brillos, pues no veas que es una cosa que a mí me pasa bastante. Entonces tenéis que pintar todo con mate. Evidentemente, en mano, perderá gracia, ¿no? Porque no tiene ese brillo que puede tener el cuero habitualmente y que le da un toque mejor al acabado. Pero para la foto es mejor. Esto pasa mucho con, si vais a algún concurso y veis figuras de Kirill, por ejemplo, pues las figuras de Kirill, la mayoría, o al menos las que yo he visto, que son de boxar, pues en mano no tienen nada que ver, no tienen la fuerza que tienen en la foto. Pero claro, es que él las pintó para que fuesen un boxar. Sí, voy a usar barniz mate, pero el barniz, yo prefiero no usarlo, la verdad. Al final se me ha dado otra capa más, ahí por medio, y no te creas tú que me convence mucho. Prefiero tirar de mate desde el principio. Además que al final, si vas a matearlo luego, pues qué mal, ¿verdad? Salvo que sea, yo que sé, un correo muy específico que no tengas... que no tenga la oportunidad de sacarlo o tenerlo en formato mate, pues... Por ejemplo, a esto, ahora, cogemos tinta. Como esta de escale, que es un marrón. De hecho, es muy marrón, por lo que veo. Y podemos... dar una veladura encima. He respetado la parte de luz un poquito. Pero con esa veladura, pues ya le muerdo un pequeño tono más brillante. Y luego, los perfilados y demás, pues sí, se pueden dar también con la tinta. O incluso añadir algún corte o alguna raya oscura, en vez de que sean todas de luz, todas brillantes. Vale. 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 Vea, si la piel no pasa nada. Si está sin pintar. Pues en mi opinión, hay mito con las marcas. Esto es como famosa tinta blanca de Dale Rooney. Yo la he comparado con acrílico blanco de... Con el cold white este de Vallejo. Y eran igual de blancos. Con lo cual, pues... Habrá colores que sean más potentes en algunas marcas. Y otros será menos, pero en general. Y también he comparado el satinado, la tinta satinada negra de Scale con la tinta satinada negra de Dale Rooney. Y lo mismo. Me resulta que era más satinado, más potente el negro de Scale que la de Dale Rooney. Entonces, yo creo que lo suyo es, pues bueno, ir probando o si se tienen recursos para ello y quedarse con lo que a uno más le gusta. Y si no, la verdad es que yo trabajo siempre con las tintas de Scale y me han ido muy bien. Y al final son muy asequibles. Y funcionan bien. O sea, que bueno, que con este camino me pagan, ni nada de nada. O sea... Bueno, pues está mejor algunas pieles. Tienes tuyas, pues mira. Se hace fácil. O sea que lo imitas y ya está. He probado algunas Aerocolor cuando pintaba con Alfonso. Y bueno, no sé. Es que a mí me parecen todas muy parecidas en realidad. Creo que las Aerocolor lo que mejor tienen es que van muy bien en aerógrafo. Pero realmente luego no sé hasta qué punto... Bueno, son muy diferentes realmente a otras alternativas. Yo tengo aquí, por ejemplo, DaleRubney y al final nunca las uso. Y alguna vez me han pillado Aerocolor, pero si pillo será de algún color que no tengo. O que vea que es especialmente chulo, bonito y tal. Y diga, venga, pues lo cojo. Pero teniendo ya de otros, tampoco creo que haya una diferencia tan grande como para que justifique el tener 17 turquesas, por ejemplo. O otro turquesa más de tal marca porque, no sé, tendría que ser realmente diferencial. Igual que con el acrílico normal, sí. Porque ahí sí que es verdad que hay diferencia entre, yo que sé, pues una de Scali 75 que una de Vallejo que una de lo que sea, de Quimera. Pero para otras cosas, pues tampoco hay tanta diferencia. Oye, Gary, the first, you are the first, uh, Englishman here, uh, today. Me mezclan los idiomas, I'm mixing languages. How are you doing? Are you, uh, in your home again, or you are still in Barbados? Are you, uh, in your home again, or you are still in Barbados? Ya, ahí está bien, ya hay que trabajar otras cosas. Estás obsesionado con los bigotes. Tú eras muy de Tom Selleck, ¿no? Esas pinturas que estamos diciendo, Christian, son pinturas que vienen de bellas artes al final. Las tienes en tiendas de arte normal y corrientes. Y, bueno, pues son otras alternativas. Más si son rollo Liquitex y demás, son así, de ese palo. Estamos hablando de, um, las diferentes marcas de pintura y si es worth, uh, worth, uh, worth, um, um, to buy different brands, uh, for example, for inks, or talking about inks, uh, comparing Liquitex, uh, versus Irocolor, versus, uh, Dalerone, versus Sky 75. If there is, and we're talking about if there is a myth around those brands, uh, and I told them that at the end, in my experience, uh, there, there is a big myth around those different brands. Because I have tested, uh, for example, the white from Dalerone, which is, theoretically, a super intense white, blah, 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 and I discovered that it's as intense as the cold white from Vallejo, this white, which is a normal acrylic. Uh, and I compared the black ink from Dalerone as well, uh, with the black from SK75, uh, and once again, there were, uh, even, if not pretty similar blacks, uh, I can say that the black from SK75 were even more deep and black than the other one. So, yes, I think there is a myth around the, the brands, and if you have a color, and you are happy with that, I think the only reason to buy another color, another, uh, color, no, another brand of the same color is that, I don't know, maybe the one that you have is slightly different, a bit different, and you need that, or, I don't know, or maybe I had a color that works pretty well with Airbrush, maybe it's a good option. But I don't think that it was the time and the money to, to buy different brands, uh, of the same color because at the end they are very similar in between them. But as well as it doesn't take taken it ahead of time because here I don't see any links. A lot to about it in YouTube and like it's a tonto dude, we don't see anything else. At these movies, I don't see them as a these links. That's it. vale, pues ponlo otra vez, anda que yo creo que lo ha capado, porque no me ha salido aquí a ver me voy a poner el pues sí, pásame la lista, anda mejor a ver si lo veo desde ahí y lo puedo poner además aquí en la pantalla sin andar compartiendo pantallas y demás y lo puedo poner bueno, pues nuevamente podemos dejar los cueros más o menos así y nos da otra parte en este caso pues va a ser el tartán a ver si me lo ha pasado Magregor dejo aquí a este, aquí para que lo veáis vale, está torcido dudas buen momento para dudas aquí tengo el tartán venga, vamos a ver también le vamos a dar un poquito de chicha a la cara hoy que no se quede tan pero vamos a ver me ha mandado un pijama mira esto es un pijama no me digas que tengo que hacer un pijama vale, o sea pues también es una chaqueta pero a ver, este es un poco más complicado y tiene micro rayas pero bueno, se puede simplificar y este otro bueno también podría ser este se puede ampliar puede ser también o hay que sí España, venga bueno vale vale pues para hacer este tipo de cosas es una una historia que no veas eso que lo sepáis pero bueno podemos intentar hacerlo yo lo voy a simplificar y voy a intentar hacerlo aquí en un papel primero para que veas la simplificación para que veas la simplificación nuestro amigo MacGregor nos enviamos como ven algunos pijama de la tarta porque él tiene una verdadera y yo pensaba que era la persona perfecta para darme un apropiado para la miniatura y lo que pasa es que ahora tenemos que hacer la interpretación de la tarta en la figura para hacer algo que podemos achieve en un 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 realmente entran así tenemos un base de color similar a un blu como esto y tenemos dos diferentes colores aquí como turquoise y blanco tenemos grandes cuadros de blanco así que la idea es que en nuestro pattern build esos cuadros hay que subdividir el dibujo en tipos de líneas que tiene podríamos incluso enmascarar dentro de estos dibujos es donde van los turquesas aquí es donde voy a simplificar porque si no ya me puede dar algo pero lo que tenemos es las líneas blancas gordas y dentro de esas líneas blancas gordas tenemos el turquesa con lo cual aquí meteríamos turquesa y ahora fuera de esas líneas tenemos la línea central que es turquesa y que pasa por aquí con lo cual cuando pasa por el blanco lo tiñe ligeramente así que aquí tenemos que aplicar veladura o trazar primero los turquesas seguramente y luego sobre ellos el blanco que como no va a cubrir del todo seguramente nos haga ya el efecto pero bueno esto es algo así esto luego es más fácil darle al blanco un tono ligeramente turquesa y repasarlo ahí de hecho podemos hacer la cruz un poco menos turquesa esto de aquí para mantener el dibujo original y solo usar turquesa puro en el medio que es donde se junta y así nos queda más o menos como este we are going to make the different drawings on the this pseudo kilt o similar to kilt thing fabric I think after doing that the better idea is to create the turquoise lines that we are going not not to use pure turquoise but turquoise with a bit of blue like this because those lines are a bit transparent you can see that are a bit transparent and they are only turquoise pure turquoise where both lines meet in the center so we can make a slightly blue turquoise blue lines that were they meet in the middle we boost we boost the color by placing the pure turquoise and it's easier to make well thanks to magregor that he has put all a pattern of what normal we have a hard to do to a lines all everything is Y eso es, pues, un infierno, la verdad. Porque tienes que hacer todo eso en todo el dibujo, pues, la verdad es que te iba a saltar. O eso, o en vez de pana le das un rotipo de punteado para que parezca lana. A lo mejor algo así lo puedes hacer con el aerógrafo, pero vamos, yo no me meto a hacer pana aquí, ni loco. Así que, bueno, hemos dicho, primera idea, líneas, voy a hacer una cosa. Voy a hacer primero los cuadrados generales en blanco. Para eso suele ser mejor idea coger una parte bastante limpia. Para poder trazarlos ya aquí. No sé el tamaño que tendría esto, o sea, realmente voy a hacer el tamaño que quiera. Voy a hacerlos un poco más grandes para no andarme luego con... Algo así. Ese tamaño yo creo que puede valer. Olro así. Ahora bueno. Bueno, vamos ver. En realidad hay muchos pliegues, realmente intentad que no sean paralelos unos a otros, sino que sigan un poco diferentes direcciones y que no sean evidentemente equidistantes como aquí, sino que estos que no están juntos, este como va hacia allá se ha metido aquí. Pero bueno, es una interpretación que básicamente lo que tiene que hacer es engañar al ojo. Hay que, por ejemplo, romper la línea, que no coincida. Si encuentras muchos rincos y estás haciendo patrón como estos, intenta no hacer las líneas que sean paralelos o perpendiculares uno a otro. Quiero decir que esos rincos tienen una dirección diferente de esos rincos y esos rincos. Porque en el final los rincos de la fabrica generan diferentes direcciones en las líneas. Y no es tan importante si hay una relación real en las líneas. No es tan importante que pretende la dirección de las líneas. No sé si lo explico correctamente. Es un placer que no haya un hablado inglés. Solo Gary. Gary, ¿me explico correctamente? ¿Estás ahí? Lo importante es que las líneas no están en la misma parte. Estas líneas no coinciden en la misma área. Estas líneas no coinciden en la misma área. Y esta, por ejemplo, está en una distancia diferente entre ellos y ellos, los primeros. Si solo dibujas un patrón y todas las líneas están en la misma dirección, se parecerá muy realista. Mirad cómo desde aquí funcionan. ¿Veis? Parece que pueden ser las líneas de esta de verdad. Ahora esto es mi guía. Y como he dicho que esto es simplemente la guía y que voy a empezar con el otro tono de azul. Con el azul, digamos, intermedio. Pues ahora aquí sobre esto ya sí que puedo construir las líneas principales del tartán. Así consigo que se vea. A lo mejor desde aquí un poco más para acá. A lo mejor desde aquí un poco más para acá. No os preocupéis mucho de si las líneas son perfectas, si tienen el grosor que tienen que tener, etc. Es preferible, eso sí, que sean más finas de lo que van a ser luego, porque ensancharlas es muy fácil. Y simplemente que estén todas en su sitio, bien paralelas, etc. Para que luego, si tenemos que corregir, tengamos margen. No te preocupes mucho si tienen la exactitud correcta. Porque lo que queremos ahora es ponerlos en la exactitud correcta. Que estén paralelos entre los otros. Y, ehm, si queremos corregirlos más tarde, es más fácil hacerlos más gruesos que hacerlos más gruesos. Así que... So... So... Be careful right now, to make them thin. And... We can make them thick later. Gary, you have painted a lot of kilts, like those ones, right? Because you paint historical, and in historical, I am pretty sure you have painted a Scotsman, or iris, water, or something like this, in your life. Tell me the truth. This one, for example, this square is small, in comparison with the others. So... I have to correct that. And it's the perfect moment to do that correction. Remit. I cover it with a similar color. You don't need to use the same color because we are going to add more layers in the future. So... I'm corrigiendo ese fallo, esa línea era más delgada que las demás. Entonces es el momento perfecto para corregir porque aún no hemos hecho nada. Este cuadro tiene que ir más bien, pues, por ahí. Y ahora sí, ya lo podemos poner. Delgadro trasferir. So... Dime. 2 vale ya tenemos el segundo patrón de líneas el cuadrado central que va en turquesa más puro me da igual porque lo hago posterior y es lo último que puedo hacer y no influye en el resto de partes entonces ahora sí que voy a empezar ya a marcar las líneas que son de color blanco de manera con más fuerza y aquí a ver cómo lo hago para que no me tape y vea algo pero y aquí a ver están quedados ojos cuadrados de tanto pintar vale tienes los ojos cuadrados ahora mismo después de pintar demasiado esos tipos de esquemas tengo que decir que es mejor pintar esos tipos cuadrados en bust porque en bust podemos usar de masking tape y usar el brazo gracias ok Gracias. Bueno, el pulso es más cómo apoyarse, que la verdad es que no es que esté especialmente cómodo, porque al tener que grabarlo y todo, estoy aquí un poco, si me veis, parezco que estoy haciendo Kung Fu, pero también es cómo apoyes las manos y cómo te apoyes, ¿ves? Te apoyo el dedo aquí, intento apoyar siempre todo lo que puedo para tener mayor control. Y también se adquiere, ¿eh? Al final, cuando uno se esfuerza, pues, a hacer ciertas cosas, como el deporte o cualquier otra cosa que tenga que ver con el físico, pues lo va desarrollando. Venga, tío. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por el diseño. Bueno, no sé si ya te da gracias por eso, ¿no? Y nada, sí, vamos hablando, a ver si en agosto nos podemos ver. Venga, un abrazote. Chao. El problema con el blanco es que no se cubre muy bien. De hecho, sería una mejor idea si usara un gris primero y luego un blanco, pero no pensé sobre eso mientras expliqué. Y tienes que hacer varias maneras para hacerlo absolutamente homogéneos y solidos, lo que es muy importante. Bueno. Bien. 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 Mister Oco sigue estando por aquí. Sí, Mauricio. Lo que hace es trabajarlo todo en plano. De hecho, no lo pensé cuando estuve dándole sombras a la base. Lo trabajas todo en plano y luego somreas. Le puedes asombrear encima. Eso se puede hacer a pincel o con aerógrafo. Pero si hubiera hecho con pan más cabeza, pues desde el principio. Habría dado un color base para la tela, sencillamente. Ya habría trabajado encima del tartán el dibujo y luego lo habría sombreado. Bueno, ahí me pasa cuando hay tres pueblos. Mister Oco se ha ido. Le iba a decir cómo se hacía lo de la pana. Cómo lo habría hecho. No. 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 No lo hago todo, porque esto lleva mucho tiempo y no tiene mucho sentido. voy a seguir trabajando aquí y ya terminaré el otro fuera de cámara para la siguiente vez mirad, si queréis hacerlo con textura yo lo que habría hecho es en vez de hacer las líneas así ahora, lo que haría sería rayar ligeramente encima para crear irregularidad y tendrías que hacer eso con todos los colores también luego con los azules entonces como decía es un trabajo muy excesivamente tedioso la otra opción sería aplicar una textura muy clara encima blanca, de pana y luego crear el tartán el dibujo, pero es que como nuestro dibujo ya en sí también tiene blanco, pues tengo mi duda de que hubiera funcionado la verdad y luego con el dibujo ya en sí y luego con el dibujo ya en sí si estábamos aquí Gracias. Aquí vamos a meter las líneas azules y ahora sobre esto cogemos un turquesa un poco más luminoso y hay que rehacer el cuadradito de en medio de cada uno de los puntos. A ver si consigo un pincel más pequeño. Así que vamos a meter las líneas azules y ahora sobre esto cogemos un poco más pequeño. Gracias. 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 Mauricio, muchas gracias por estar aquí en el Patreon en el streaming y te espero en el Patreon. Te doy la bienvenida cuando entres, espero que sea pronto y estaría encantado de que molestes a ti lo mismo que aquí, que no molestas nada. Así que a pintar, venga, chao. Bueno, como veis esta clase de procesos pues son súper tediosos. De hecho, una vez metido la escala que estamos metiendo, si recordáis, en el patrón iba una línea azul dentro de la línea blanca y aquí es que no da para hacer la línea azul. Si queremos aclarar el azul en la zona que entra en contacto con la línea blanca podemos dar una pequeña veladura de blanco encima o coger también el turquesa claro y ponerlo por aquí. Pero a esta escala fijaos que prácticamente no se nota absolutamente nada. Es decir, que básicamente con lo que hemos hecho ahora, que fíjate, yo había simplificado ya el diseño, lo he simplificado todavía más y aún y todo funciona perfectamente. O sea, se entiende que es un tartán y que tiene las líneas que tiene y demás. Entonces, que se entiende que cuando se encuentra el cuadro de blanco, no se nota muy bien. No sé cómo lo veréis vosotros ahí, pero bueno, se ve que desde lejos, no sé qué es el tartán, lo veis muy plano, pero es que esto ahora cuando se termine todo hay que sombrearlo, entonces va a adquirir muchos más tonos por aquí de los que ahora mismo tiene y va a ganar volumen, que ahora mismo se ve como una pegatina plana, ¿vale? Y de hecho, bueno, tendríamos que repasar todavía antes de terminar Hidalgo en Aerógrafo, hay que repasar todo muy bien, que estén todas las líneas muy bien puestas, muy finitas, muy en su sitio y que no estén irregulares. Hay que enfocarse sobre todo en las zonas de luz porque las zonas de sombra se van a oscurecer, con lo cual va a notarse menos, ¿no? Cualquier fallo, incluso en algunas partes serán poco visibles, serán más parecido a esto, ¿no? Apenas, apenas se ve. You can see that the pattern is working really good right now, and the idea is that we have to still work on this, making all the lines perfect, or at least as perfect as we can, and we have to focus in the area of light, because the areas of shadow, when we apply with the airbrush, when we finish all the pattern, we have to apply with the airbrush the shadows again, so we will gain volume and different tones in the shadow areas, but when doing that, the areas that are more dark, those areas, for example, will create a zone of the fabric where the texture, or the pattern in this case, is less visible. So, at the end, the failures that we have committed during the process are less visible here, so we have to focus to be, and to be perfect, or being perfect in this area of the figure, in the leg, of the leg. Así que, bueno, esto terminaré fuera de cámara, porque, como digo, es muy tedioso, y lo que voy a hacer es darle un poquito de chicha a lo mejor a la cara, y ya con eso terminamos. Así me dejo la cara un poco más avanzada, y... y el próximo día, pues bueno, seguimos ya con... con el... con la piel general, y la espada, que hay un metálico, el hueso, y cosas así. Bueno, voy a pintar el ojo lo primero. No uso blanco puro, pero casi. Me gusta pintar los ojos primero, porque puedo hacer cosas como esto. y salirme sin que me preocupe. Me gusta pintar los ojos primero, porque puedo pintar los ojos y errores, y puedo corregirlos más fácil en los próximos pasos. Porque es más fácil de corregirlos de fuera que de fuera. Tengo un video sobre, no sobre, pero sobre el pintar el proceso de un ojo en 85mm... 35mm... ...que es más fácil de hacer cualquier tipo de puro. Pintar los ojos... primero podéis fallar y luego desde fuera veis pintando las siguientes fases del pintado esto lo explica en el patrón y también pintes el blanco pintáis el reborde del ojo pintáis el párpado inferior que iría en otro color no en ese ejemplo es este este poco rosa un poco más no a verdad no era yo entonces vale qué susto pondido así esto vale y va a echar morado a la maleta un poquito de púrpura decía que es más fácil pintar los ojos así porque ahora yo cojo por ejemplo me aplico la sombra del párpado inferior respetando el negro y puedo manchar la mejilla sin que me preocupe evidentemente después acercarme estaría mucho mejor pero bueno para que lo entendáis y ahora tocaré luego fuera de cámara ahora tiene como ojeras pero yo esas ojeras ahora puedo corregir muy fácilmente desde aquí metiendo el pincel hasta el párpado inferior veis con un poquito más de tiento pues puede pintar perfectamente los ojos sin tener una precisión desmesurada con el pincel y cuando tengáis los ojos ya podéis pintar el resto de la cara yo lo pintaré fuera de cámara lo que son los ojos aquí no tengo manera de acercarme y pintarlo sin meter la cabeza creo así que lo tendré que hacer bien fuera a ver aquí ahora mismo a lo mejor ahora mismo si pierdo el pincel se pierdo el pincel sin cuidado ya no me va a poder lo que está bien así que está bien ya y que . Gracias. Gracias. Voy a intentar no ir a tonos naranjas porque son los que tienen el pelo, entonces voy a intentar tirar con el morado que he hecho al principio, que va a darme un tono más rosa de piel. Trate no usar tonos naranjas en la piel, en este caso, porque primero es un hombre de Scots, así que podemos suponer que está en una zona caliente, viviendo en el norte, y también porque el pelo es naranja, así que si hacemos la piel naranja también, en este caso, va a parecer confusante. Gracias. 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 Bueno. Yo creo que aquí ya lo podemos ir dejando hasta el próximo día. aquí hay partes para trabajar que son complicadas sin salirme de encuadre pero bueno podéis ver que ya el tema de cara pues ya va estando un poquito más completo con la parte del pelo además que hemos trabajado hoy y el tartan ya desde lejos pues le da un aspecto un poco más terminado. De hecho aquí. De hecho aquí realmente porque la piel pues está muy muy en pañales pero si en la piel trabajásemos un poquito le sacásemos aquí algunas algunas luces cambiaría bastante lo que pasa es que creo que lo que le quería hacer bueno creo no creo que lo que le voy a hacer es hacerle pinturas de guerra entonces le voy a pintar azul por aquí por allá. No sé muy bien. No sé muy bien. No sé muy bien dónde ni cómo ni nada. No sé muy bien dónde ni cómo ni nada. Y... Entonces no que tampoco me teme con la piel todavía. El próximo día estaré ya pensado qué es lo que le voy a hacer. De hecho la cara la quería pintar azul aunque puse la mitad seguramente le pinte la otra mitad esta de aquí en azul pero bueno ya veré. Así que bueno pues nada aquí se queda se queda por hoy. Si tienes alguna dudilla el momento de soltarla. Y recordad que es súper importante ahora pues definir todo esto bien y que se quede que se quede perfecto. Así que bueno. Ahora bueno pues nada. Ahí estamos. Aquí. Ahí. Bueno chicos pues nada que ya está lo dejamos aquí. El próximo día seguimos. Yo creo que ya haré un un vídeo de estos grabados preeditado para luego ir comentando lo que yo creo que va a ser más práctico porque ya empieza a ser todo más fino y tal y no tiene mucho sentido estar muchas horas con lo mismo. De hecho con el tartán ya pues he dejado la mitad. He dejado casi todo sin hacer para poder avanzar un poco más porque si no era imposible. Así que eso pues en el próximo vídeo lo seguimos el mes que viene y nada gracias por haber estado los que hemos estado. Recordad que es muy importante si me compartís por ahí no cuesta nada un like compartir y recomendarme. Y que si queréis darme una oportunidad en Patreon pues haciendo muchos más tutoriales y de más tipo y no en streaming que es más cómodo a nivel español claro. Y además hay un montón de vídeos ya para ver no sé cuántos pero muchos. Bueno la verdad es que está bastante bien la gente que está está contenta pero bueno así consigo también caer diciendo por ahí. Pero bueno así que nada probadlo que hay por un dólar podéis para ver como 12 o 15 vídeos y luego ya si queréis os apuntáis así que un dólar no cuesta nada. Así que nada bueno eso que compartáis por ahí y que gracias a todos y que no pasen mucho calor y nos vemos en el próximo. Chicos, gracias por vernos y por estar aquí hoy, especialmente Geri, que es el único que está en los streamings de live. Y recuerden que es muy importante si puedes compartir mis contenidos en los medios sociales o lo que sea para ayudarme a crecer y tener más viewers en el canal. Porque está un poco estuado. Y también tengo un Patreon donde puedes unir y ver muchos vídeos que has estado creciendo durante tres años. Creo que es un contenido muy interesante y muy informativo. Y creo que no te preocuparás por participar por al menos de un mes y probar mi cebolla en el Patreon. De todas formas, gracias y nos vemos en el próximo streamings del próximo mes. Adiós. Chicos, me voy. Adiós. Que nada, que tengáis buenos días, buen final de mes, ¿vale? Tenemos en el que viene. Adiós. Gracias por ver. Se張光se. Pentadol. Frecuencia. Le ruf. Lo series. Me. Tu. Super! La gente. La gente. Maura. Lo. logos. crue. Gracias por ver el video.